Hola, mucho gusto. Mi nombre es Adriana Isabel Corona Reyes y soy alumna del doctorado en educación en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, generación 2020. Estoy en el segundo semestre y mi tema de tesis está relacionado con la línea de investigación de evaluación, innovación y gestión de la educación y la sublínea de violencia, género y ambiente. Mi tutor es el doctor Guillermo González Rivera y mi cotutora es la doctora Elba Rivera Gómez, quienes me han acompañado y guiado en este proceso de construcción de tesis de manera puntual y ética. Les voy a compartir un poco de mis avances. El título de mi proyecto es Violencia de género en el nivel universitario, estudio de caso de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Durante el primer semestre, uno de los resultados fue la elaboración del estado del arte. Para su construcción, el proceso general consistió en la búsqueda de literatura, un almacenamiento de esta, una organización de datos, lectura y redacción. Se trabajaron las fases heurísticas, hermenéutica y holística en la elaboración del estado del arte. En cuanto a la fase heurística, Londoño y otros 2019 mencionan que esta fase tiene como principio ayudar al investigador a ampliar su visión sobre un campo de conocimiento específico y como objetivo tiene el crear un corpus de datos que delineará el proyecto de investigación. Durante esta fase se establecieron palabras clave relacionadas al tema de investigación como son la perspectiva de género, violencia de género, tipos de violencia, transversalidad, nivel superior y medidas de prevención y se hizo uso de operadores boleanos. Asimismo, se hizo uso de distintos recursos de búsqueda, tales como bibliotecas digitales, bases de datos, buscadores de revistas y buscadores especializados. La recolección de los textos permitió identificar una tendencia en la investigación sobre violencia de género en las universidades, encontrando estudios realizados en México, España, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica y Perú. Durante la fase hermenéutica se identificaron distintos conceptos importantes en torno al tema de investigación, tales como el concepto de género, violencia de género, tipos de violencia, así como los retos para la universidad en cuanto a la prevención de violencia de género. Hasta este punto del proyecto de investigación se han revisado distintas teorías con el objetivo de elegir las más pertinentes para guiar este estudio, destacando el modelo ecológico sistémico de Uri Brofenbrenner, la cultura de género de Elsa Muñiz, la performatividad lingüística de Judith Butler, la transversalidad de perspectiva de género, la institucionalización de perspectiva de género y las medidas de prevención de violencia de género. Se continuó con la fase holística. En México, el índice de violencia ha ido incrementando. Dentro de estos índices se incluye la violencia de género. Estudiantes, docentes y comunidad académica en general pueden estar expuestas o expuestos a situaciones de violencia de género tanto dentro como fuera de las instituciones educativas, lo que puede dañar su bienestar, mermar su desarrollo de potencial y obstaculizar el cumplimiento de los objetivos de la formación educativa. Específicamente dentro del contexto universitario al cual nos referimos, Buke 2011 menciona que las instituciones de educación superior tienen un potencial de un impacto transformador. Por lo tanto, el objeto de estudio consiste en el entendimiento sobre la situación actual en cuanto a la violencia de género a través de la comunidad universitaria, con lo cual se busca contribuir a impulsar y fortalecer acciones encaminadas al desarrollo de una cultura con comportamientos libres de violencia de género en el contexto universitario y que después se pueda trasladar a la sociedad en general. Con la finalidad de guiar esta investigación se plantean tres preguntas. La primera está enfocada a los factores que configuran el pensamiento y comportamiento que puedan fomentar o impedir las manifestaciones de violencia de género en estudiantes y docentes universitarios. La segunda está enfocada al nivel de tolerancia ante las manifestaciones de violencia de género y la tercera está enfocada al impacto que han tenido, las estrategias implementadas por parte de la institución universitaria. Para lograr esto se han planteado ciertos objetivos. El objetivo general es examinar los factores que influyen en la configuración de pensamiento de la comunidad universitaria en cuanto a la violencia de género y para lograr esto también se plantearon objetivos específicos como son el reconocer factores positivos y negativos que han influido sobre el idear y actuar. También está el identificar conocimientos, experiencias y valoraciones y examinar la influencia que han tenido las estrategias implementadas por parte de la universidad. En cuanto a la postura teórica se adoptará el modelo ecológico sistémico, la performatividad lingüística ya que se considera que permitirá enfocarse en la influencia positiva y negativa de los distintos sistemas en los que interactúa un estudiante y un docente para llegar a la conformación de su postura ante la violencia de género. Además se adoptará una metodología mixta ya que permitirá obtener datos tanto estadísticos como datos a detalle y profundidad sobre conocimientos, sobre perspectivas lo que llevará a un acercamiento a la realidad de la situación actual en la universidad y su comunidad educativa. Como conclusiones se puede establecer que cada fase ayudó a la construcción de la siguiente facilitando procesos de búsqueda, identificación de conceptos y desarrollo de objeto de estudio, preguntas, metodología y posturas. Por último me gustaría mencionar que durante estos semestres como miembro estudiante del doctorado ha sido muy grato, me ha permitido acercarme a la investigación mediante las distintas herramientas y conocimientos que nos han brindado los seminarios así como los docentes que los han impartido permitiendo que haya una reflexión y una generación de conocimiento propio para que se pueda ir avanzando en cada uno de los proyectos de tesis. Muchas gracias.